Que show raza, quiero recomendarles el coco nieve aquí en Raspados Nieves y Coco Sinaloa Más bien el lugar se llama Cocos Sinaloa, aquí enfrente de la plaza 5 de Mayo Están bien deliciosos, bien machín la presentación, literalmente está el coco, la carne del coco Con realito, clamato del original, una bola de nieve de limón, natural y por supuesto también natural la nieve de mango Están deliciosas, tienen que dejarse venir, acá vamos a hacer un en vivo, pero tienen que disfrutar de esta maravilla Pues ya también nos hicieron aquí un obispo con una bola de nieve de fresa y otra de vainilla Y pues también está mi compadre acá y también está un propietario, chequen el en vivo ahí porque está bien perroncísimo Y pues recomendado, o sea es una delicia, una mezcla de sabores No tiene pierde, ve y está mira, Cocos, Sinaloa, nieve, raspados y obispos Ahí está la parte de las nieves y acá está la parte de los Cocos Que realmente se los recomiendo, tienen diferentes tipos pues de presentaciones Está el coco natural, coco loco, coco tropical, coco nieve, aquí está, es de 100 pesitos, mira baratito La de esta vale mucho la pena Plátano, a no es plato coco Plato loco Plato loco Prutiloco Prutiloco, pulpa loca y horchata del coco Ahí está, de repente me pongo a leer en el teléfono Y bueno, aquí tiene una gran variedad de lo que le pueda echar Y ahí están las nieves, ahí están todos los chavalos con la mejor atención Y pues compadre, ¿qué te pareció? Muy bien, mira ya me quedé mi nieve, ahorita voy a pedir otra ¿Tengan perdónanos? Hasta la de mango me comía con un rialito ¿Un rialito? Sí Nomás los recuerdos quedan Bueno, muchísimas gracias Ya sabes, estamos a la orden Ahí estamos Ahí lo esperamos ¿De todos los días? De 10 a 10, de 10 de la mañana, de 10 de la noche, todos los días Todos los días Todos los días que lo espero Ahí está, compadre, ¿qué le quieres decir a la gente? Que se jalen Se dejen venir porque aquí los cocos están muy buenos Bien helados Deliciosos Bien helados, compadre Yo creo que esperé un ratito para comérmelo Porque también helados Más helados que la nieve Eso es todo Compadre, ¿alguna red social? No, no ¿No hay redes sociales? ¿Servicios a domicilio? No, todavía no Todavía no Es mejor que se vengan a disfrutarlo aquí sentadito Presco, aquí pura Presco, exactamente Pues mira Ahí está la imagen Todo Lo dice Estas imágenes Ven nomad Tú, el coco Lo eliges ¿Qué término lo quieres? Yo Te elegí Término medio Ni muy blandito Ni muy duro Está especial Y pues Tienen que venir a probarlo Yo me despido aquí con esto Con esta recomendación Está bien Chingona Cocos, sinaloas, nieves Raspados Y obispos Muchísimas gracias raza No se olviden de seguirme en mis redes sociales Youtube, Facebook y Instagram Venga ¡Woo!